Presidenta, secretario, buenos días a todos. Hoy le pregunto, señor Barbero, por la organización de policía comunitaria, teniendo claro que este modelo no es sino una filosofía de trabajo policial. También quiero dejar claro que en este modelo anglosajón en el que ustedes se basan, la policía comunitaria está sentada en unos cuerpos de seguridad con competencias funcionales y territoriales mucho más amplias que las que se contemplan en la Policía Municipal de Madrid. Yo no le voy a criticar el modelo, ni la filosofía, ni la finalidad. Tampoco le voy a acusar de intentar desmantelar la policía municipal. El producto que usted vende es atractivo y apunta a un modelo de seguridad idílico. Pero, señor Barbero, sí le voy a reprochar que al abrir el paquete nos encontramos humo. Dicen ustedes que es preciso entender la policía comunitaria como una filosofía de trabajo y de vida, más que como una estrategia. Ustedes saben que la policía comunitaria implica profundos cambios en todos los niveles y en todas las áreas, desde los altos mandos hasta los policías de base. Como le recordé en la pasada comisión, desde su entrada a la corporación, no ha dejado callo por pisar en la policía. Hay mal rollo en el cuerpo y reina la conflictividad laboral. Y con este escenario pretende vendernos que está implantando un modelo policial en el que en su propia definición requiere una mayor implicación y educación policial, una nueva mentalidad y un mayor apego al trabajo. Toma ya. No lo digo yo, lo dice su plan director. Señor delegado, la filosofía que marca el camino de una policía comunitaria es bueno. Lo malo es vender un paquete vacío a los ciudadanos. Todo el trabajo de su policía comunitaria no es nuevo, ya se estaba haciendo. El Biogen, los agentes tutores, el programa de mediación, la SOAC, los patrullajes… Solo cambia el protocolo de funcionamiento haciéndolo menos ágil. Desde el primer anuncio de puesta en marcha del asunto ya se ha cambiado el protocolo ¿cuántas? ¿Dos? ¿Tres veces? Empezando por la SOAPAC, siguiendo por la OIC, después los avisos telefónicos, la famosa media hora y finalizando en el email del día siguiente o cuando les venga bien. Pero esto es solo mala gestión, es mala organización. Lo preocupante es que usted sabe de sobra que no tiene medios humanos para llevar este proyecto adelante. Y dudo también de los medios materiales. Por favor, si llevamos más de dos años debatiendo sobre la falta de efectivos, el envejecimiento de la plantilla, la desmotivación de los agentes, las nuevas condiciones de jubilación y sobre los problemas con las libranzas. ¿Y viene usted a vendernos al policía barrilete de verano azul? Señor Barbero, estamos en Madrid en 2017, no en Nerja en el 79. Policía de barrio, Policía 2000, Policía de proximidad y ahora comunitaria. Dígame qué estudios, qué análisis e informes sustentan este cambio de organización. ¿Qué es lo que lo fundamenta? ¿Qué le hace creer a usted que ahora va a funcionar mejor? Sea realista y deje de vender en los medios lo que no podrá cumplir por medio de recursos, por falta de recursos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como muy bien han dicho el señor Barbero, los ponentes, el manifiesto objeto de la proposición es una declaración que aboga por la coproducción de políticas de seguridad urbana. Este manifiesto se enmarca dentro de este cambio de modelo policial que en su descripción y finalidad no parece malo, pero que dudamos seriamente de la capacidad de este Gobierno para su implementación. Nos parece más de lo mismo, más humo, un enfoque que se centra en la participación y la mediación y que creemos que tiene su origen en escenarios que para nada son aplicables a nuestra ciudad. Un modelo itinerario que resulta más aplicable a ciudades de países donde el Estado no es eficiente en la provisión de bienes públicos, en este caso la seguridad. Es un modelo en el que se alerta de las desigualdades como generadoras de inseguridad, pero que no parece contemplar con la misma atención otras circunstancias importantes como son el fundamentalismo, la violencia intrafamiliar o la violencia de género. Un modelo que pretende complementar y en algunos casos suplantar actividades regulativas de Estados ineficaces. Un modelo que pretende construir comunidad partiendo de la premisa de que no la hay y yo creo que en Madrid sí hay comunidad. Estamos en un país democrático avanzado con sus desigualdades, tal y como dice el manifiesto, pero no tenemos situaciones sociales y políticas remontamente parecidas a las de países a los que sería aplicable este modelo en los términos de este manifiesto. Estas recetas políticas presuponen la intervención en la elaboración de normas por actores no estatales, presuponen sistemáticamente proponer la autorregulación civil y para ello hay que partir de la base que no hay administración que provea seguridad, cohesión, servicios asistenciales, educación, etc. Yo creo que en Madrid no tenemos una estatalidad limitada, lo que conlleva que este tipo de argumentos partan de premisas que no son del todo ciertas en cuanto a la generalidad que pretenden establecer. Esto es más de lo mismo y no termina de convencer que después de 31 años sigamos con estas propuestas que en mi opinión no son solución para países democráticos avanzados. No todas las situaciones de conflicto e inseguridad son soluciones con mediación, son solucionables con mediación, no todas las situaciones de inseguridad son previsibles y prevenibles. No estamos en un país donde no se respeten los derechos humanos y no estamos en una ciudad cuya principal característica sea la exclusión social. ¿Debe haber un equilibrio entre prevención, sanción y cohesión social? Por supuesto que sí, pero de ahí a estar de acuerdo con el diagnóstico de este manifiesto hay un abismo. Muchas gracias.